Qué luminosa y qué bien se ve esta imagen sin HDR, en este proyector 4K nativo, de todos modos, si queréis ver algo más realista, activamos el HDR y fijaos lo que dice allí arriba, 4K a 60 Hz y ahora sí con un proyector 4K nativo, fijaos cómo se ve esto, vaya calidad de imagen, no se ve ni un píxel, aquí sí que se puede disfrutar a tope, es una absoluta locura. Buenas amigos, qué tal, bienvenidos de nuevo al canal, vídeo número 46 de proyectores y hoy es un día maravilloso ya que estamos presenciando el primer lanzamiento de un proyector LED LCD 4K nativo, es el UniqueView 4K Vision y tiene 3840 x 2160 píxeles reales, muchas veces en las cajas de los proyectores veréis que pone 4K 1080p nativo, eso es que lo soporta, vale, pero no lo reproduce, tan solo es un proyector 1080p nativo, en este caso no, aquí tenemos un 4K real con una gran cantidad de píxeles por pulgada y es que este modelo cuenta con un panel LCD de 6,4 pulgadas cuando la media está entre 3 y 5 pulgadas. Bien, tenemos aquí 750 ANSI, lo que son unos 22.000 lúmenes y una relación de contraste estupenda de 50.000 a 1. Como pertenece a la nueva generación de proyectores, viene ya con la óptica completamente sellada para que no tengamos ningún problema de motitas de polvo en la imagen, tenemos también enfoque motorizado, Keystone 6D y zoom digital que va del 100 al 60%. Viene con Android TV 9.0 para que desde el primer momento no sea necesario conectarlo a ningún Android TV ni Fire TV Stick, aunque yo lo recomiendo absolutamente ya que va a ganar muchísimo en fluidez. De todos modos está genial ya que podremos descargar un montonazo de aplicaciones, entre ellas por ejemplo MX Player para reproducir cualquier tipo de contenido. Si conectamos a través de un pincho vamos a reproducir películas por ejemplo en 4K a formato MKV con sonido Dolby AC3. Después estaremos viendo lo fácil que es descargarlo y lo bien que se ven las pelis de esta forma. Como os podéis imaginar, este proyector monta un estupendo chip. Es un high silicon de 4 núcleos que da soporte para la señal a 4K, 60 Hz y HDR10+. Xbox Series X, PC y Mac son compatibles con esta resolución nativa. También Play 5 como veremos después en el vídeo. Y estoy amigos hablando de ver la imagen en 4K real, no que la soporte y estar jugando en 1080p como hasta ahora. En el apartado de la conectividad es genial, tenemos Wi-Fi de doble banda, también podríamos enchufar un cable RJ45 para el Ethernet. También Bluetooth Dual 5.0 para poder conectar cualquier cosa desde unos auriculares o algún equipo externo que ese nos antoje. ¿Qué significa lo de Dual? Que vamos a poder utilizar también el proyector como un altavoz en sí mismo y va a sonar genial gracias a sus dos altavoces de 15W. Y un subwoofer que trae y que ahora veremos. Por supuesto podremos conectar por cable de esta manera con el jack de 3,5 mm de toda la vida. Y trae un añadido que a mí me encanta ya que podremos conectar también un cable óptico a este proyector, lo cual va a mejorar muchísimo el sonido. Este es un proyector muy potente como os podéis imaginar y nos va a aportar una calidad de imagen visualmente increíble. Pues a pesar de todo su nivel de ruido es bastante bajito, se queda en 42 decibelios. Bueno, yo siempre recomiendo muchísimo UnicView ya que es una marca española y nos va a dar un soporte excepcional a lo largo de los años, tanto dentro como fuera de garantía, ofreciéndonos recambios y accesorios. Vamos a poder cambiar la lente si fuera necesario, lo que sea. Pues bien amigos, como os podéis imaginar es un producto que tenía un montón de ganas de traer al canal. Muy redondo y muy bien acabado, también un lanzamiento tan exclusivo. Así que sin más, si os parece, comenzamos con el unboxing y las pruebas que siempre realizamos. ¡Vamos allá! Bien, comenzamos con el unboxing y esta es la caja vista desde arriba. Tenemos unas letras en plateado que dice diviértete con la proyección en gran pantalla. Y si giramos así, fijaos cuál es el formato de la caja. Y aquí nos dice que estamos delante de un proyector 4K, pero ahora sí es 3840 x 2160. Aquí tenemos un pequeño dibujo del proyector. Si giramos a este lado, de nuevo vamos a tener ese dibujo y aquí dice proyector 4K. Y bueno, la caja es así de siempre, no pone nada más, por los otros lados se repite, así que vamos de nuevo a voltearla. Quería tirar hacia arriba, pero por lo visto tiene aquí una apertura. Así que vamos a abrirlo y a ver, a ver qué tenemos por aquí. Bien, lo primero que vemos es un manual de instrucciones que viene en inglés, pero no lo vamos a necesitar ya que veremos todo aquí. Lo primero que llama la atención es este increíble cable que como veis es muy gordito. Y tenemos por aquí también acompañándolo una fuente de alimentación. Ya ha apagado esta luz para eliminar los reflejos. Fijaos que la fuente de alimentación llegaría hasta 180 vatios, pero bueno, va a coger lo que necesite, que en este caso son 150. Perfecto, bueno, fijaos, tenemos por aquí también una luz LED y tenemos por aquí también el mando para navegar por sus funciones. Y este mando lleva dos pilas AAA que no vienen incluidas. Muy bien, seguimos viendo. A ver, a ver, quitamos y ya estamos viendo el proyector. Vale, afuera con él. Ahí va. Madre mía, se ve bastante grandote. Lo es, lo es. Vamos a quitar esto. Guau, amigos, es grandote. Como mola. Bueno, el tamaño que tiene es lo que tiene que ser, ni más ni menos. Tenemos aquí una mayor densidad de píxeles. También el panel LCD es más grande de lo normal, llegando a las 6,4 pulgadas, cuando suelen estar entre 3 y 5. Tenemos la óptica completamente sellada, con lo cual va a ser un poquito más grande de lo normal. También la refrigeración, como va a coger más calor por los lúmenes que tiene, tiene que ser mejor. Y después el sistema de altavoces, que es muy bueno, pues entonces por eso tiene este tamaño. Así que genial. Vamos con el apartado físico. Esta es la parte frontal, bastante peculiar en sí. Tenemos lo que parece ser un metal cepillado, que le queda estupendamente bien, con un borde metálico plateado. También aquí el logotipo de la marca, Unique View. La lente, el sensor de infrarrojos. Todo el proyector viene recubierto con este plástico blanco y aquí parece que este bloque está encastrado dentro. Hay como una curvatura. Si os fijáis, si lo ponemos así, no sobresale absolutamente nada, prácticamente. Aquí un poquito a lo mejor la lente, pero se queda completamente a ras. Y bueno, eso es algo que para mí creo que le queda bastante bien. La parte de arriba es completamente limpia, no tiene nada. Si giramos a este lado tenemos aquí una gran rejilla y aquí pueden adivinarse como dos altavoces. Estoy seguro que es un gran sistema de sonido porque pueden verse como unas gomitas. Y aquí debajo algo que veremos después. Del otro lado de nuevo y aquí en la parte superior tenemos dos altavoces diferentes. Ahora sí pueden verse ahí redonditos. También una rejilla. Y aquí de nuevo parte del sistema de refrigeración de calor. Puede verse ahí dentro el cobre. La parte trasera es bastante impresionante, muy lustrosa. No sé, me recuerda a un cine. Tenemos aquí el logotipo de la marca, unas rejillas punteadas y de nuevo lo que son las conexiones. Aquí vamos a conectar la fuente de alimentación. Podríamos conectar también Ethernet, lo que es un cable LAN, 2 HDMI, 2 USB. También un cable óptico para el audio. Y aquí lo que son los auriculares. Tenemos el sensor de infrarrojos y lo que parece ser un LED. Y por aquí una pegatina de pase de calidad. La parte de abajo me parece totalmente impresionante. Nunca había visto nada similar. Normalmente tenemos cuatro gomas para el apoyo en superficie plana o mesa. Aquí tenemos una más y de nuevo el ajuste de altura que está muy bien engomado. No sé si lo podéis ver bien. Tiene como un pequeño botoncito aquí que tiráis. Y se puede levantar un montón. Fijaos cuánto. Y esto es lo que quería que vierais antes. Fijaos qué sistema de altavoz. Un subwoofer buenísimo. Otra cosa que me gusta mucho es que si queremos ponerlo en el techo no tendremos que quitar las gomas. Tenemos aquí los cuatro tornillos para un soporte universal. Esta es la etiqueta que nos habla del modelo. También su resolución nativa. Y nos dice que trabaja a 60 Hz. Pues bien, hemos visto todo acerca del apartado físico. Así que vamos a la estantería con él. Y comenzamos con las pruebas. El LED en la fuente de alimentación siempre se va a mostrar verde cuando esté conectada a la corriente. Y ya lo que es este otro se va a mostrar en rojo cuando el proyector esté apagado. O en verde cuando lo encendamos. Vale, vamos allá. Encendemos. Ahí va. Uf, fijaos amigos qué pedazo imagen. Qué colores tan bonitos. Y qué bien se ven esas montañas ya. Unique View. Ahí está arrancando su sistema Android. Uf, qué bien se ve amigos. Esta es la primera imagen que tenemos. Y bueno, abre muchísimo la pantalla. Para que os hagáis una idea del tamaño de la imagen. El proyector está a 3 metros y medio de la pared. Y tenemos una imagen de 2 metros 75 de ancho. Así que genial. Bien, fijaos. Dice que pulsemos alguna tecla en el mando para entrar a los settings. Y ahora nos dice que configuremos el Bluetooth del control remoto. O sea que es Bluetooth. Esto es genial porque así no hace falta que estemos apuntando. Simplemente con pulsar cualquier tecla va a responder muy bien. Y ahí nos dice que debemos pulsar izquierda y derecha. Continuamos hacia adelante. Damos en OK. Perfecto. El mando ya funciona. Lo ha detectado rapidísimamente. Vamos a configurar ahora lo que es el idioma. Ahí está. Tenemos español. Próximo. Vale, esto es para la hora y demás. Yo creo que el formato de fecha lo prefiero así. El día, el mes y el año. Quiero que lo ponga automáticamente en la red. En la zona horaria. Vamos a cogerla por aquí de todas formas. Yo elijo Madrid. Damos para atrás. Bueno, y aquí donde dice hora. Aunque es establecido por la red. Voy a poner esto. Pues el año, el mes. Ahí está el 4. Y estamos a día 8. Por si acaso voy a poner también la hora. Doy en OK. El formato de fecha me gusta más este. El día, mes y el año. Vale, y sí me gustaría que se use el formato de 24 horas. Horas. Próximo. Perfecto. Vamos a conectarnos a una red inalámbrica. Elijo la de 5G. Pongo mi contraseña. Listo. Una vez puesta, damos hacia atrás. Y ahora bajamos hasta conectar. Perfecto. Configuración completa. Iniciar experiencia. Perfecto. Vamos a tener que aceptar estas condiciones. Abajo a la derecha. Aunque ahora no lo veis. Tenemos un botón que dice acepto. Configuración de privacidad. Un tanto de lo mismo. Y elegir publicidad. Aceptamos. Y listo. Como veis, ya estamos por aquí. Wow. Vaya colores tan vivos. La imagen se ve excelente, amigos. Uf. Vaya imagen, amigos. ¿Cómo se ve esto? Bien. Estamos en el inicio. Y lo primero que voy a hacer es entrar aquí en configuración. Y nos vamos a ajustes. Si necesitáis hacer zoom, entráis aquí en configuración de proyección. Bueno, no sé si lo veréis bien. Pero aquí debajo de enfoque manual, en letras bastante difuminadas, dice zoom digital. Pues para cambiarlo, para poder realizar cambios en el zoom, vamos a tener que variar también la corrección trapezoidal que dice cierre. Damos en OK. Y esto va a reiniciar el proyector. Así que ahora damos en confirmar. Perfecto. Se ha reiniciado ya y entramos de nuevo en configuración. Ajustes. Configuración de proyección. Vale. Como veis aquí ya dice trapezoidal abierto. Y ya podremos realizar cambios tanto con la corrección de cuatro puntos, el enfoque manual. Y también lo que nos interesa ahora, el zoom digital. Vamos a tener que hacer esta imagen más pequeña. El zoom va de 5 en 5. Por lo tanto, ahí al 85% se me queda grande. Y ahí al 80% un poquito escaso. Yo creo que dos centímetros más a cada lado cogían. Pero bueno, no pasa nada. Queda perfecto y se ve estupendamente bien. Esto lo veremos después. Damos hacia atrás. Y ahora sí, vamos a ver si hay alguna actualización del sistema. Le damos. Está buscando. Y por lo visto es la última. No es necesario actualizar. Entonces, de nuevo, volvemos hacia atrás. Bien, llegados a este punto, amigos, yo lo primero que quiero hacer es ver qué tal se ve y cómo se escucha. Así que entramos aquí en Prime Video. Perfecto. Damos en descargar. Va muy rápido. Está ya instalando. Perfecto. Ya está. La podemos abrir desde aquí. O si no, también ya desde aquí, desde el menú. Si le damos de nuevo, ya se abre. Bien, como sabéis, yo siempre recomiendo conectar algún dispositivo externo como estos que tenemos por aquí. El Fire TV Stick o Chromecast. Y en este caso, teniendo un proyector que es 4K nativo, recomendaría mucho más tener estas versiones que son 4K. De todos modos, como tienen distintos sistemas de sonido, quiero conectar cada uno de ellos para que veáis cómo se ven y cómo podremos solucionar esos problemillas. Veréis cómo vamos a poder reproducir y escuchar el sonido perfectamente con cada uno de ellos. Comenzamos con el Fire TV Stick, el Basic Edition. Luego nos vamos al Chromecast con Google TV, que este es un modelo 4K. Y después al Fire TV Stick 4K Max. Vamos allá. Pulsamos en la tecla Source y seleccionamos el HDMI que tengamos conectado. Ok, pues comenzamos con el Fire TV Stick, el Basic Edition. Buf, amigos, ¿cómo se ve esto? Vamos a darle al Play. Si no tenéis sonido, tenéis que iros a Opciones. Y ahora nos vamos a donde dice Audio. Y ahí vamos a cambiar el Dolby Digital por Stereo. Ahora de nuevo le damos al Play y solucionado. Como veis, ya tenemos sonido. Vamos a probar qué tal suena este proyector. Subo el volumen y ahí lo tenemos a tope. Voy a acercar el micrófono para que lo escuchéis mejor. Y nosotros aquí empezamos el vídeo con un movimiento así. Y nos grabamos de cerca comiendo salchichas. Guau, pues me gusta mucho cómo suena. Se nota la rotundidad y los graves el subwoofer que tiene. De todos modos, siempre sonará mejor si conectamos un equipo externo como este, el Poseidón D60 de Ultimea, del que ya hice una review. Y os dejo por aquí arriba el vídeo para que le echéis un vistazo. Vale, perfectamente podríamos conectar el proyector al equipo de sonido por jack de 3,5 milímetros. Pero no tiene demasiado sentido teniendo ambos la conexión óptica. Así que vamos a realizarla de esta manera. Ya para que tengáis sonido, después lo que tenéis que hacer es veniros aquí a Configuración, Ajustes, Otros Ajustes. Y aquí donde dice fibra óptica lo vamos a cambiar. En lugar de cierre tiene que poner abierto. Guau, cómo suena. Ahora sí que sí, amigos. Tenemos el auténtico cine en casa. Y fijaos qué gran trabajo hacen escenas oscuras. Los negros son muy puros, los colores son muy ricos. También tenemos buena nitidez. Todo está genial. Bien, estamos ahora con el Google Chromecast 4K. Un dispositivo, como os decía, más potente. Os va a permitir previsualizar. Fijaos, incluso con muchísima rapidez las imágenes y deteneros donde queráis. Es mucho más fluido y va a mejorar la experiencia de uso. Pues bien, como aquí tampoco tenemos sonido, vamos a realizar lo siguiente. Vale, ya tengo aquí el Chromecast 4K con Google Televisión. Nos venimos aquí a Ajustes. Pantalla de sonido, entramos y nos vamos a Ajustes avanzados de sonido. Ahora nos bajamos y le decimos que no queremos usar nunca sonido envolvente. Vale, y como veis así ya quedaría solucionado. Ya tenemos sonido. Y ahora vamos con el Fire TV Stick 4K Max. Y fijaos aquí, de repente os va a pasar esto, que aunque cambiéis a estéreo, vais a continuar sin sonido hasta que hagáis lo siguiente. Nos venimos aquí a Ajustes, Pantalla y Sonido, Audio. Y lo que hay que hacer ahora es cambiar esto donde dice Sonido envolvente, mejor calidad posible, ponerlo de PCM, ¿vale? Lo marcamos. Y como veis se queda completamente solucionado el problema. Incluso aunque tengáis aquí en audio, como vais a comprobar ahora, el Dolby Digital Plus lo va a reproducir exactamente ya que hemos realizado los cambios en el menú. Y fijaos como ahí ya en el reproductor nos pone Ultra HD HDR. Os recomiendo siempre que podáis que pongáis las películas de esta forma. Y fijaos amigos, qué pedazo de calidad de imagen tenemos así. Se ve brutal. Bien, pues ahora sí, vámonos a YouTube. Bueno, como veis ahora estamos en 4K con HDR. Qué gran trabajo ha hecho Unique View con este proyector. Fijaos qué calidad de imágenes, vaya colores. Me parece absolutamente increíble. Nunca había visto nada igual en ningún proyector de los que han pasado por el canal. Y es que fijaos, es absolutamente brutal la calidad de imagen que tiene. Oye, amigos, un momento importante ahora a ver qué tal se porta con la Play 5. Y fijaos en esa resolución, estamos de enhorabuena. 3.840 x 2.160 con 60 Hz. También tenemos el formato de color HDR. Genial. Una pasada, amigos. Y tenemos también todo el rango de frecuencias hasta 60 Hz, tanto en HDR como en no HDR. De todos modos, la resolución está en automática, pero vamos a forzar el 4K. Ahora sí. Madre mía, cómo se ve esto, amigos. Fijaos qué imagen hay el señor Kratos. En qué tamaño. ¡Uf! ¡Guau! Así sí que mola jugar. No se distingue ni un maldito píxel. ¡Guau! Se ve de maldita muerte, amigos. De todos modos, bueno, ya sabéis lo que hace el HDR. Y fijaos, que eso, venís aquí al HDR y simplemente lo desactiváis. Y ahora volvemos, fijaos cómo cambia la imagen. A lo mejor si os gusta jugar más así, como con más claridad y tal. Pero bueno, a mí me gusta más con el formato HDR. Y yo lo voy a dejar así en activado si es compatible. A mí es que me gusta más así, se ve mucho más realista. ¡Vamos! Ya os digo, cambia bastante la imagen. Fijaos, aquí estamos sin HDR. Y aquí con él, vale, jugad como más os guste. Madre mía, qué chulo el Overwatch, amigos. Está guapísimo. Bien, sí, por lo que sea, os ocurre esto. Fijaos arriba a la derecha. Tenemos 1080 60 Hz que no os detecta el 4K. No pasa nada, vamos a reiniciar. Vamos allá, ya veréis. Está buscando la señal HDMI. Si tarda más de 5 segundos se va a salir. Pero ya está encendiéndose y como veis, ahora sí ha detectado ya el 4K 60 Hz. Y ya está, vale, solucionado. En cuanto detecta una conexión nueva, nos va a decir si queremos saltar al HDMI 2, por ejemplo. En este caso, eso está guay porque acabo de conectar el Fire TV ST 4K Max y lo ha detectado. En el otro HDMI tengo conectada la Play 5. Así que si la enciendo, como veis, me va a saltar esto de que si quiero saltarme al HDMI 1, le digo que sí. Está muy guay. Ya estamos por aquí. Ahora si, por ejemplo, apago la Play, como detecta que no tenemos señal HDMI, en 5 segundos se va a salir automáticamente. Vale, en el momento en que conectemos un pincho nos va a pasar lo mismo. Nos dice si queremos saltar a USB. Le voy a dar a confirmación. Y bien, fijaos, se nos abre el administrador de dispositivo. Tenemos 0 imágenes, como veis. Música también 0, APK y lo que son archivos ZIP. En vídeo tenemos 3. Y este es el almacenamiento, tanto interno del proyector, que son 12 GB, como el externo, que acabo de conectar, que son 60 GB. Pues bien, si nos vamos a vídeo y entramos, nos dice aquí lo que tenemos. Vamos a tratar de abrir una película que es 4K MKV con sonido Dolby AC3. Mira, este audio no está soportado, habéis visto. No tenemos sonido. Esto es lo más normal, lo que os va a suceder en prácticamente cualquier proyector allá en el mercado. Pero aquí tenemos una solución. Es tan sencillo como esto. Nos vamos aquí donde dice buscar y vamos a poner aquí MX Player. Perfecto, como veis, al poner MX nos han salido ya dos aplicaciones. Es esta, porque la otra es TV. Entramos, aquí le damos que sí, que permitimos. Perfecto, vamos a descargarlo ya. Ahí va, está instalando. Perfecto, se ha instalado ya. Podríamos abrirlo desde aquí. O también si nos vamos aquí a aplicaciones y bajamos donde dice mi aplicación, vamos todo hacia la derecha y se va a abrir este cajón donde lo vamos a tener aquí. Bien, abrimos. Y ahora nos vamos aquí a los tres puntitos arriba a la derecha. Bien, en cuanto le dais a actualizar os va a salir esta otra subcarpeta. Ahora sí vamos a entrar a la película de nuevo. Y fijaos, amigos, ya tenemos sonido. Bueno, es una verdadera pasada, amigos, esta película. Hola, fijaos cómo se ve, qué bonita. Os la recomiendo un montón. Habéis visto lo que hemos conseguido en nada, en un minuto descargando un reproductor. Bueno, deciros que podéis conectar un ratón por USB. Incluso este es inalámbrico y si queréis moveros por aquí o cualquier cosilla del proyector podéis hacerlo así. Así que esto es mucho más cómodo. Bueno, ya con esto podéis hacer un montón de cosas. Venir aquí, buscar e instalar. Son más de 10.000 aplicaciones. Fijaos, tenemos por aquí Plex, muy interesante. Y también Kodi, cuidado. Bien, como sabéis, este proyector se puede utilizar tanto como un altavoz en sí, como conectar un altavoz externo a él. Así que vamos a entrar aquí en configuración de Bluetooth. Para esta prueba voy a estar utilizando una barra de sonido que tengo aquí. Así que la encendemos y la pongo en modo vinculación. Vale, le damos aquí a buscar dispositivo y la ha encontrado ya. Fijaos, SACOPS. Le damos en OK, vinculando. Perfecto, ya está conectada. Vamos a hacer una prueba y para eso nos vamos a YouTube. Vamos a poner un temita de este canal, NCS, que me gusta mucho ya que no tiene copyright. Bien, fijaos, si subo el volumen en las teclas de la barra de sonido, se va a subir también al unísono en el proyector. Lo ponemos ahí a tope. Bueno, y pienso que es suficiente simplemente para probar que sonaba. Ya va a sonar diferente según qué equipo conectéis. Vale, cuando conectamos o desconectamos algún equipo, el proyector también nos lo va a indicar. Ahí está. Bien, lo próximo que vamos a ver es cómo utilizar el proyector como un altavoz. Para ello vamos a dar en la tecla de apagado una vez en el mando y nos vamos aquí a la izquierda donde dice autoparlante Bluetooth. Pulsamos ahora el OK. Bien, ha entrado en el modo de speaker y nos dice que nuestro dispositivo es el 4K40. Vale, pues es tan sencillo como eso. Lo buscamos en nuestro terminal. Damos E para emparejar. Nos dice si queremos vincular. Perfecto. Bien, esta notificación nos dice que la pantalla se va a apagar. Si pulsamos prolongadamente la tecla OK, el Bluetooth se va a desconectar. No pasa nada. De todos modos, así también os enseño que no estoy proyectando en una pantalla ni tan siquiera blanca. Es un color amarillo, un poco ocre, pero la imagen se ve increíble. Pues bien, vamos a poner de nuevo música. Guau, suena realmente bien y retumba la estantería, amigos. Pulsamos por unos segundos la tecla OK. Pues, como veis, se acaba de desconectar. Bueno, fijaos, ya que estamos con la luz encendida y aunque tengo por ahí una tira LED, pues quiero mostraros cómo se ve. Yo tengo la posibilidad de ir bajando la intensidad con este mando, así que, bueno, la voy a ir bajando. También podría con la voz, obviamente. Y fijaos, vale, aunque tengamos un poquito de luz, de apoyo, bueno, incluso tengo aquellas encendidas ahora, pues fijaos, podemos ver así la proyección. Bueno, y como veis, incluso con bastante luz se ve bien. Pues nada, si vamos bajando, cada vez se verá mejor. Y ahora apagamos completamente y fijaos la diferencia. Bien, pues hemos visto un poco lo más importante, así que vamos a centrarnos ahora sobre todo en estos ajustes. La configuración Wi-Fi, habíamos visto ya al principio, y aquí tenemos lo que son algunos ajustes de cable. Vale, aquí podremos obtener automáticamente la IP, bueno, y hacer cosillas si es que entendéis algo. Si no, por aquí yo no tocaría en nada. Configuración de punto de acceso también, vale, lo podremos activar o desactivar. La configuración de Bluetooth lo hemos visto ya. Entramos en configuración de proyección. Aquí un poco esto, como ya lo tenemos cambiado, pues podríamos realizar cambios en la corrección de cuatro puntos. Vale, podemos tirar de la imagen, por ejemplo, así hacia un lado, o así de esta otra forma, hacia abajo, por ejemplo. Tenemos también el enfoque manual. Si damos en OK, pues ya nos dice aquí cómo podríamos realizarlo con las teclas arriba o abajo. Vamos, por ejemplo, para un lado o para el otro, y lo ponemos donde más nos guste. Esto también podríamos realizarlo con dos teclas que tiene el mando. Aquí en sobre, pues tenemos toda la información del sistema, versión de Android, que es la 9, vale, y lo que son memoria, la capacidad de ROM, IP y cosillas así. En otros ajustes tenemos algunas cosas que hemos visto ya, como por ejemplo lo del cable óptico que está en abierto, quiere decir que ahora está mandando la señal a través de ahí. También tenemos lo que es el ajuste de brillo. Podríamos bajarlo, por ejemplo, al 1 o al 10, si es que nos molesta. Tenemos ajustes aquí también de idiomas. El modo de alimentación, que está en espera, o podría estar también en este otro modo, que es encendido. Y en fuente de alimentación podríamos decirle que arranque directamente siempre con el HDMI 1, 2 o se quede como estaba. La actualización del sistema lo hemos visto ya, pero tenemos otra opción aquí, que es la de restaurar de fábrica. Si es que queremos venderlo o regalar el proyector, pues bueno, lo restauramos y tan tranquilos. Bueno, más cosillas aquí. Lo de buscar lo hemos visto ya. El inicio es este. Aquí te recomienda algunas aplicaciones. Netflix, YouTube, Prime Video, ¿vale? Nos dice también el visto recientemente. Esto está interesante. Si entramos aquí, pues vamos a ver las aplicaciones que hayamos abierto hace poco. Esta información también se puede borrar. Y aquí abajo tenemos recomendaciones de cine, noticias y cosillas. Aquí en vídeo, ¿vale? Pues tenemos también algunas recomendaciones que nos van a ir saliendo en la cabecera. Y después podemos navegar por categorías. Estilo de vida, deportes, niños, diversión o películas. También películas populares, noticias o partidos. Música, un tanto de lo mismo. Tenemos categorías, pop, rock, jazz, música exótica y demás. Y después aplicaciones recomendadas. Deezer, MTV, Spotify TV. Vale, también aquí, pues algunas otras recomendaciones. Esto del clima, del tiempo, que en principio me gustaba bastante, pero creo que tenemos que ponerle... Sí, vamos aquí y vamos a poner lo que es nuestro código postal. Entramos en números y ahí nos salen algunas recomendaciones. Damos hacia atrás y elegimos. Yo estoy aquí. Perfecto. Ahora sí que lo tenemos mejor. Sin embargo, la temperatura está en Fahrenheit. Vale, ahora sí, ya está en grados centígrados. Vale, pues esto me gusta bastante. Tenemos un pronóstico. Tenemos lo que es la temperatura, dirección del viento, humedad. Me gusta. Es una información que, oye, yo la valoro. Vale, y lo último que nos falta por ver es ya la pestaña de aplicaciones. Aquí hay cositas interesantes. Por eso lo he dejado para el final. Tenemos también lo que son categorías, vídeo, música, noticias, deportes, estilo de vida. Aquí son recomendaciones en la parte de abajo. Y después aquí tenemos lo que son mis aplicaciones, que ya hemos visto el administrador de archivos. Aquí hay estas dos opciones, la de transferencia de archivos. Esto es interesante ya que te puedes conectar con tu PC o tu móvil y usando ese código QR compartir archivos con el proyector. Y esto de aquí abajo es un gestor de descargas. Vale, si realizamos alguna descarga, pues se quedaría aquí. Podemos entrar, por ejemplo, aquí al navegador, al Google Chrome. Para este tipo de cosas sí que os recomiendo muchísimo conectar un ratón. Vale, y si lo queréis utilizar, pues nada, todo es más sencillo. Tanto para escribir como para realizar las búsquedas. Vale, y ahora sí ya vamos con el screen mirroring y para ello voy a utilizar el Miracast, ya que tengo un dispositivo Android. Después también tenemos este HappyCast. Y este lo podríamos utilizar para iPhone y también para compartir vídeo. Ya nos dice aquí la forma en la que deberíamos realizarlo. Pero bueno, yo como digo voy a utilizar el Miracast. Así que entramos, ahí está. Y está esperando ya conexión. Vale, yo como tengo el S24 Ultra me voy aquí a Smart View, duplicar pantalla. Y como veis lo ha encontrado ya, es instantáneo. Damos aquí, ahora en iniciar ahora. Y está ya conectando. Bien, perfecto, listo. Ya está conectado. Como veis, lo que hagamos en el móvil va a salir en la pantalla. Ahí está. Por ejemplo, queremos poner alguna imagen que tengamos aquí y las vamos pasando. Así ya se las podemos mostrar a nuestros amigos, a quien sea. En pantalla súper grande y bueno, así mola mucho más. Bien, y prueba de oro, que esto es lo que más se le suele atragantar a los proyectores. Entonces vamos a poner un vídeo. Y así es como se vea, amigos. Horizon 4.0 West con una 490 en un monitor OLED. Oye, ni está mal. Ahora veremos el rendimiento. Fijaos. Vale, está bastante bien, pero se nota como un poquito de tironcitos. Yo creo que si conectamos por cable el proyector va a ir mucho mejor. De todos modos, yo siempre lo que intentaría es conectar un cable OTG como este, que es HDMI por un lado y USB tipo C por el otro. Ya, por ejemplo, en Samsung tenemos el Samsung DeX. Vale, ahí podemos conectar un teclado, un ratón, lo que sea. Y tenemos una experiencia como si fuese Windows 10 o Windows 11, más o menos. Y ya entonces todo este tipo de experiencias va a ser mucho mejor. Vamos a ponerlo en pantalla grande, le damos al Play y fijaos. Incluso podríamos ampliar. Wow, está una pasada, amigos. El cable es el cable, claro que sí. Y llegamos al final del vídeo y por tanto a las conclusiones de este maravilloso Uniview 4K Vision, que como habéis visto es absolutamente brutal. Yo nunca había visto una imagen así. No tiene efecto de rejilla en los bordes, en las esquinas, que a veces, como sabéis, algunos de los proyectores difuminan un poquito la imagen, con este no sucede. Tiene un sonido espectacular. Las conexiones también lo son. Podremos conectar un RJ45 y un cable óptico, algo que es genial. En Play 5 es absolutamente increíble jugar a 60 Hz con esa calidad de imagen y ese tamaño también. Ver una pantalla así de grande y poder jugar es absolutamente inmersivo. Parece que estás dentro del juego y es una experiencia brutal. También el que tenga la óptica sellada es una cosa que para mí lo valoro muchísimo, ya que nunca vamos a tener una motita de polvo. Y el hecho de que Uniview es una marca española muy seria y comprometida con lo que hace es algo excepcional, ya que si tenemos algún problema con el proyector, por ejemplo, un cambio de lente o algo así, nos ponemos en contacto con ellos y nos lo van a solucionar muy rápido y sin ningún tipo de problema. Pero bueno, amigos, yo creo que por todo esto es un producto redondo que queda como absolutamente recomendado en el canal. Os voy a dejar los enlaces por aquí abajo en la descripción para que podáis echar un vistazo y haceros con él. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y lo hayáis pasado muy bien. Si ha sido así, no dudéis en dejar un dedito para arriba que ayuda y apoya un montón. Una suscripción también que es gratuita y me anima muchísimo a continuar trayendo vídeos como este que sé que os gustan. Así que, amigos, espero que estéis muy bien y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete!